Quería referirme justamente a la cuestión del texto y de carta abierta. La gran pregunta que hay que hacerse hoy, yo creo, a partir de esta discusión, es por qué nosotros, en el ámbito que generalmente se ha llamado desde que surgió carta, pudimos hacer, armar un ámbito, que es el ámbito que es reconocido como un ámbito, más allá de lo que nosotros autocreamos que somos, somos reconocidos como el ámbito de la intelectualidad kirchnerista. O de la intelectualidad acá en muchos lugares dichos. La derecha, la oposición, los que están contra el proyecto, no han podido armar un ámbito como el nuestro. Este ámbito como el nuestro se armó sobre la base de estos criterios asamblearios, pero también sobre la base de una forma distinta de pararnos frente a la situación, de tener una actitud y un lenguaje crítico en el marco del apoyo al proyecto general, de la libertad de pensamiento que hay en Carta Abierta, y también de una forma de escritura que trasciende la coyuntura o que logra discutir los aspectos de coyuntura en el marco general de debates más amplios, de debates que abarcan aspectos históricos, de debates que intentan traducir reflexiones hacia el futuro. Y ha tenido distintos lenguajes carta, es cierto, ha habido lenguajes más del estilo del documento, ha habido lenguajes más del estilo de la carta, lenguajes literarios y lenguajes que han sido más explícitos en otras circunstancias. De manera de que ese ha sido el modo de intervención. Muchas veces se ha intentado o se ha discutido alrededor de los lenguajes. ¿Cuál es la primera vez que se plantea esta discusión? Yo tengo la opinión de que una discusión instalada en el terreno, de que la urgencia de la circunstancia exige el abandono de carta abierta, del lenguaje que le ha dado origen, porque el lenguaje de la primera carta ha sido el lenguaje que le ha dado origen y tiene mucho que ver con el lenguaje de esta carta. La relectura de las cartas de carta abierta, de muchas de las cartas de carta abierta, tiene que ver mucho con el lenguaje de esta carta. Es muy importante para el proyecto que carta abierta siga existiendo, siga teniendo el nivel, siga teniendo la dinámica y siga teniendo la esencia que ha tenido desde un principio, si se puede hablar de esencialidades, pero por lo menos un modo de existencia. Acceder a modificar los lenguajes que nosotros tenemos, porque entendemos que el imperativo que la derecha le ha impuesto a la hora exige que carta abierta renuncie a un tipo de lenguaje para establecer un lenguaje directo mucho más parecido al lenguaje que era derecha... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. David, te voy a decir algo, pero te voy a decir sí, pero no sé si se había entendido. Dejé que intermineces, no te interrumpí, no entiendo por qué ahora en voz alta muchos interrumpen... Si se me ha decidido lo de la asamblea, no es así, no entiendo por qué ahora en voz alta y ya sabe, ¿te anotaste para hablar? Yo me anoté para hablar, esperé mi turno, voy a intentar intervenir si me dejan, espero que las expresiones no sean de este carácter, no, no, no me parece que haya sido el estilo de carta abierta. Cuando aparece en un estilo argumentativo, aparece una expresión tendiente a coartar el derecho al estilo argumentativo. Déjenme hablar, estuve sentado, los escuché a todos. Entonces, déjenme hablar. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, y es mi opinión. No nos pongamos en una actitud defensiva en términos de que nos arrebaten la herramienta que hemos tenido para establecernos como un espacio intelectual con el cual la derecha no tuvo paramos para poder competir con nosotros. No abandonemos este espacio, guarda con esta discusión. Esta discusión es muy importante. La impugnación al lenguaje de carta abierta es la impugnación a la propia carta abierta. Guarda con autodestruirnos en ese debate. Por eso, y antes que me abuche el despido, que no lo vayan, yo propongo que esta carta salga en defensa de esta tradición de carta abierta. Y propongo también, porque ha sido una intervención muy interesante, que la intervención de Jorge Bernetti sea tomada como un guión para la elaboración de la carta 19 y por lo menos los elementos del grupo. Yo propongo que la carta esta salga hoy. Que la carta esta salga hoy. Tiene, déjenme hablar, tiene un lenguaje que tiene una lógica de una pintura de época hecho en un estilo literario propio de la intelectualidad de la cual la derecha es incapaz de producir un documento de estas características. Está clica en ese lenguaje y nosotros lo vamos a activar de poder expresarnos de esa manera y es una carta profundamente kirchnerista. Tiene también en su estilo literario elementos críticos, pero han sido el kirchnerismo, la posibilidad del kirchnerismo, su nueva confrontación en la lucha política de la Argentina quien ha hecho posible también el surgimiento de un ámbito democrático como el ámbito de carta abierta de la posibilidad del renacimiento de lenguajes que pueden expresarse excediendo a la hora de la coyuntura. Si no, nos unimos en una actitud defensiva donde pareciera que lo único eficaz es el lenguaje de las cuatro palabras, el lenguaje televisivo y etc. Yo no digo, no digo que no haya que hacer declaraciones cortas. No me opongo a las declaraciones cortas. No me opongo a hacer cartas que tengan una estructura de documento. De hecho, he participado en la elaboración de cartas que tienen una estructura de documento. Pero también preanuncio mi opinión de que si esta carta no sale, si estos estilos son de alguna manera prohibidos o de alguna manera censurados en el marco de cartas porque se piensa que no cumplen con el objetivo de discutir la coyuntura como lo discute el posmodernismo desde los lenguajes de los diarios del poder, de los diarios de la destitución, si no nos sometemos a eso, no estamos presentes en la política. Ese tipo ese tipo de cuestiones a mí no me parece. Y aparte creo que la carta tiene, esta carta sobre la cual hemos discutido el otro día, la verdad que tenemos opiniones muy distintas, muchos de nosotros en relación a esta carta, pero esta carta, compañeros, no es una... Vamos a discutir sobre el aburrimiento. La verdad que abrir los textos de los diarios de la exposición, ver los programas de la televisión donde aparecen tipos que repiten permanentemente lo mismo, con un estilo absolutamente taxativo, afirmativo, que no argumenta, que busca los 10 segundos para provocar un impacto, a mí me aburre profundamente. A mí me aburre. Y también aburre y también aburre a mucha parte de nuestro pueblo. La posibilidad de llegar a una intelectualidad, a una militancia, con capacidad de instigar a que sea leído este lenguaje para interpretar una pintura sobre la época, para poder tener una visión que no solamente sean reflexiones sobre la época, sino que también sean expresiones que tengan que ver con una calificación, que tengan que ver con un sentimiento respecto de la época, que tengan que ver con una mirada en relación a la época, que tengan que ver con contradicciones, con sufrimientos en relación a la época. Esta posibilidad que tenemos en Carta Abierta, esto es lo que nos ha dado vida. No es que posterguemos otro lenguaje. En todo caso, apuremos, y yo creo que tiene que ser una carta, la redacción de la Carta 19 que tenga el punto de vista de un documento, pero esta carta que responde a los lenguajes de Carta Abierta, no la censuremos porque entonces, compañeros, acá está el huevo de la serpiente que implica que Carta Abierta no siga siendo Carta Abierta.